Música Nuevamente estoy con todos ustedes y en esta oportunidad me encuentro en el distrito de San Andrés de Cuterbo en la región de Cajamarca, Perú. Música Me encuentro en su plaza central, desde aquí les haré una breve presentación y una vista panorámica de este hermoso distrito de San Andrés de Cuterbo. Música Es un distrito que se ha caracterizado por su hermosa naturaleza, por sus cavernas o grutas que se encuentran en la comunidad del Alto Pajonal. Música No podemos dejar de mencionar su rico queso tipo suizo, que cada cierto tiempo he trasladado a las diferentes ciudades, especialmente a la ciudad de Lima. Música 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 A todos ustedes que siguen mi canal y tengan la oportunidad de conocer este distrito, es una muy buena oportunidad para conocer esta zona y hacer un poco de turismo en el distrito de San Andrés de Cuterbo, en la región de Cajamarca, en la región de Cajamarca, Perú. Música